Fabián, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Sandro, la gente quiere conocer acá en este espacio mucho sobre los peloteros del escogido. ¿De dónde es Sandro Fabián? De aquí de Santo Domingo, especialmente de la zona de Herrera. ¿Un día de juego? ¿A Sandro Fabián le gusta comer antes o después del juego? Después, antes no puedo. Me echo ocho, después me da sueño. ¿Y qué te gusta comer a ti después de un juego? Carne, casi siempre carne y cosas como víveres. ¿Y tú eres mañoso? ¿A ti no te gusta ir con un patimón o una cosa así? Sí, sí, me gusta, me encanta, claro que sí. Especialmente, tú sabes, los fines de semana yo hago mi desorden con esa comida. ¿Un día de desorden de comida? ¿Qué come Sandro Fabián? Oh my jeez, de todo, patimongo, un sancocho, un mondongo, de todo, de todo, de todo. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Todo, reggaetón, salsa, bachata, depende el mood que tengan ese día, pero todo. ¿Y tú bailas salsa? No, no sabes que no, yo la mala canto, pero yo no la bailo. ¿Para qué? ¿Cómo que tú sabes que no? No, sabes que no, dime, pero yo no me la sé, me sé mucha salsa, así canto, canto malo, pero canto. ¿Ángel Dior o El Llado? Ángel Dior, duro. ¿Te gusta tu piru y piru? Claro, me la sé de punta a pie esa canción. ¿Y los días de libre, qué hace, qué hace Sandro Fabián? En la casa me quedo siempre, veo películas, llamo a un amigo mío, me pongo a hablar, hacemos una chichita ahí en la casa, comemos, ahí es que hago lo del sol y me pongo a cocinar algo. ¿Y tú cocinas? No. Mami, uff, cocinando, pero tranquilo en la casa, realmente. Vamos al flow, te veo con tu cadenita. Sí, no, sencillo, sencillo, ya yo no paso de ahí. Tú sabes, no me gusta estar como tan opulento con cadenas, yo no soy así. Una cadenita y ya un relojito puedo hacer un día, pero no, no, no soy muy de cadena de que así tan opulenta como el amigo mío. Pero, ya con esto, ¿tú no agregarías una más o con esas dos bien? No, ya no, ya así, chilling, sencillo, en verdad no me gusta esa, llamar la atención con eso. ¿Cuál es tu picheo favorito para hacerle swing? Slider, el slider, I love that pitch. Me encanta. ¿Cuál es tu salsero favorito? Hitchy Ray. Bailar no sé, pero soy duro en bailar. ¿Y tu salsa favorita? Rican lo viene de... Su sonido bestial, sí, sonido bestial. ¿Son clásicos? Sonido bestial, esa es la salsa favorita mía, por eso que él es mi favorito. ¿Y tú que eres outfiller? Se pasa mucho tiempo allá atrás. ¿Qué hacen ustedes entre in-y cuando no pasa nada? Aburrido, a veces me pongo a mirar para allá atrás los letreros, a veces me pongo a mirar a los fanáticos haciendo cosas, me pongo a pensar en una ex mía y cosas así, tú sabes. Aburrido, tratas de entretener. Imagínate. ¿Y no te deprima a pensar en la ex? No, no, me siento bien, después me río y digo, guau. Salí de eso. Adiós. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes alguna cabra de que si tú te pusiste la media blanca tal día y ganaste ese día, tú te vas a poner siempre esas? ¿Tú tienes algo así? No, realmente no, yo no uso nada de eso. Es como te digo, yo soy lo más raro. Claro, porque yo no uso nada de eso. Yo no, 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 nadie que yo hoy diga, yo mañana no me voy a bañar, porque no, yo tengo unos amigos que tienen una cabra rara. Puede decir que sí, pero con cositas sencillas, como con la comida. Por ejemplo, yo te he comido uno estofado, yo pues eso lo repito el otro día. ¿Y cuál es la cabra más rara? No tiene que decir nombre, ¿cuál es la cabra más rara que tú has escuchado de un compañero? Bueno, esa, de no bañarse. Bueno, cuando le iba bien, no se bañaba. Duró como una semana, tú supiste, ¿verdad? Aguante ese flow sin bañar. ¿Qué es lo más divertido de ser pelotero en Liga Invernal? La chelcha, los muchachos, tú sabes, eso es un relajo día a día. Obviamente, fuera del terreno, nosotros vivimos en un relajo. Y eso es lo más chulo, porque siempre estamos felices, siempre estamos pasando buenos momentos allá dentro. Gracias, gracias y un último mensaje a la fanática de Escarlata. Nada, nada, que sigan viniendo, que sigan viniendo apoyando. No sé que la cosa no está saliendo bien, pero nosotros estamos trabajando y las cosas van a mejorar. Todavía queda juego y todo va a salir bien. Sigan viniendo apoyando.